Quise hallar en otras bocas El alivio del cruel daño que tu engaño me causara Al encontrar en el aliento de otras bocas El perfume que embriagaba mi tristeza Encontré que también ellas mentían Y fingían como tu lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso, pero tú eres mucho más ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate lo bonito, mi chapo! ¡Este es el sol de Oquinaga, mi hijo! Encontré que también ellas mentían Y fingían como tu lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso, pero tú eres mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!